Y en otro tema, más de 35.000 efectivos controlarán y garantizarán la seguridad de los ciudadanos durante el feriado del 10 de agosto. Este operativo culminará a las 6 horas del día lunes 13 de agosto. Valeria Rosales nos cuenta en la siguiente nota. Durante el feriado del 10 de agosto, la Policía Nacional desplegará a nivel nacional un contingente de 34.608 efectivos que controlarán y garantizarán la integridad de las personas y sus bienes en los lugares de concentración masiva, lugares turísticos y en todas las vías del país. Únicamente, parte del control que vamos a realizar, vamos a fijarnos primero en lo que es terminales terrestres dentro de la jurisdicción. Es importante la actividad de coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito que se viene realizando en temas de control del transporte. El operativo inicia a las 12 horas de este jueves 9 de agosto y culmina a las 6 horas de este lunes 13 de agosto. Este operativo emprende acciones y estrategias para precautelar la seguridad ciudadana y para ello se ha considerado la georreferenciación del delito y la accidentabilidad en lugares estratégicos. Con todos los medios logísticos, tanto terrestres, aéreos, las lanchas con que se encuentra también en este caso, medios de comunicación, vehículos, motocicletas, tenemos canes, asémilas para atender todo este operativo. Los uniformados custodiarán la seguridad en terminales aéreas y terrestres, centros turísticos, playas y balnearios. Esta labor estará apoyada por las unidades de policía comunitaria fijas y móviles, además de lanchas y botes respectivamente. A la unidad de policía comunitaria, a lo que sea más cercano, a fin de que puedan registrar y hacer el encargo de domicilio para que tenga visitas y patrullajes más frecuentes. También tenemos obviamente el traslado de valores en caso de que así lo requiera. De igual manera se ejecutarán operativos denominados contraflujos en los sitios que presten las condiciones necesarias para implementar esta estrategia vial. Las actividades de control y prevención que vamos a realizar en el eje principalmente lo que es la E35 Norte, Cayambe y Tabacundo. En este operativo también se intensificará el control de conductores bajo la influencia del alcohol y a través de fotorradares se controlará la velocidad para detectar excesos de velocidad en las principales vías del país. Para este feriado la Policía Nacional ha realizado las siguientes recomendaciones. Mantener un directorio de teléfonos de emergencia. Los días anteriores de su partida observe las inmediaciones de su domicilio tratando de detectar cualquier tipo de personas sospechosas que pudieron observar sus movimientos. Verifique que las seguridades de puertas, ventanas y rejas exteriores estén funcionando correctamente antes de dejar solo su hogar. Comunique a un vecino de confianza y a la UPC cercana a su domicilio que dejará solo su hogar por el feriado. Capacite a los integrantes de su familia y empleados de servicio a no entregar ningún tipo de información familiar a personas desconocidas. Lleve consigo la menor cantidad de dinero en efectivo que les sea posible procurando utilizar tarjetas de crédito y o débito en aquellos lugares donde les sea permitido su uso. Evite el entablar conversaciones con cualquier persona extraña y no olvide evitar cualquier tipo de provocación o inmiscuirse en riñas. De igual manera la Policía Nacional realiza las siguientes recomendaciones si va a viajar en su vehículo. Tener siempre a la mano la documentación habilitante del conductor y del vehículo para su presentación en caso de ser requerido. Realice con anticipación un ajuste de frenos, luces, amortiguadores y demás dispositivos de su vehículo para poder realizar un viaje sin percances ni contratiempos. Asegúrese de estacionar siempre su vehículo en lugares preferentemente vigilados y que se pueda encargar su cuidado. No olvide mantener el tanque de gasolina con la cantidad de combustible suficiente y necesario. Y tome en cuenta siempre conducir el automotor sin cansancio y sin haber ingerido bebidas alcohólicas. Y con esta estrategia de seguridad en marcha, el Ministerio de Turismo invita a los ecuatorianos para que este feriado de tres días se reenamoren de sus fascinantes atractivos turísticos, naturales, culturales y gastronómicos que tiene Ecuador en sus cuatro mundos. Valeria Rosales, RTU, el Canal de las Noticias.